Damos la bienvenida a Juan Pablo Toral, él es director de CREA TV y quien tiene un proyecto que lo desean poner en marcha y desarrollarlo aquí en el Cantón Girón. La bienvenida a Juan Pablo, buenas noches. Coméntenos, ¿de qué se trata el proyecto que usted nos viene a comentar en esta noche? Buenas noches, buenas noches a todos los televidentes y buenas noches a usted. Eloy, gracias por esta oportunidad de poderme dirigir a la ciudad de Girón y todos sus alrededores con este prestigioso medio de comunicación. ¿Cuál es la idea? La idea es que en nuestro país hemos perdido los jóvenes principalmente, han perdido la memoria verbal de lo que contaban los abuelos, de lo que contaban algunos que tenían la suerte de conocer a sus bisabuelos y ahora con la nueva medicina tenemos la posibilidad de conocer hasta los tatarabuelos, pero se han perdido ciertos detalles que es el imaginario, las tradiciones orales, de eso que se contaba en las antiguas casas, tal vez al lado de la chimenea, que nos contaban las leyendas urbanas, las leyendas de la ciudad, lo que contaban los viejos, esas leyendas que daban la idea de educar a través del miedo, que ahora como ya sabemos que es una fantasía, se convierte en un rico material para hacer una película, para hacer un largometraje, y que no se pierda este imaginario tradicional, este imaginario cotidiano de una ciudad. Ya, la propuesta es entonces llevar a la pantalla estas leyendas, estas tradiciones, estos aspectos que se han ido perdiendo, hablando específicamente ya en el Cantón Girón. Exactamente, la idea es eso, no solamente rescatar para la gente de Girón, sino rescatar para las personas que están en otras ciudades, que no conocen mucho Girón, o hay personas que inclusive no conocen nada, entonces, formar un equipo de gente, transmitir estas leyendas al país entero y a nivel internacional, porque con la productora Crea TV, estamos ya llegando con nuestro trabajo a los otros puntos donde viven ecuatorianos, fuera de nuestro país, y extranjeros que quieren conocer la riqueza cultural que tiene el Ecuador, que es maravilloso. Como una anécdota cuento esto, en el Perú, al Ecuador, a ellos a la parte amazónica, a la selva amazónica, le llaman solamente la selva, entonces me decían a mí en una ocasión, me decían, Juan Pablo, qué bonito es el Ecuador, de lo poco que sabemos, pero nosotros tenemos tres regiones, tenemos costa, sierra y selva. Y yo les digo, bueno, con orgullo de que el Ecuador, que es la quinta parte del Perú, tenemos costa, sierra, selva, que ustedes llaman, y región insular, claro, ustedes tienen mucho más riqueza en la parte geográfica, entonces, ahora que nos vamos convirtiendo en países hermanos, ahora que nos vamos convirtiendo en una sola identidad, lo que es la raza latinoamericana, este imaginario que se trascienda, que rompa las fronteras, para que conozcan, no solamente los jóvenes, sino todo el país y por qué no a nivel internacional. Ahora, ustedes como CREATV, qué experiencia tienen, qué trabajos han desarrollado, ya algo similar en otros lugares. Por supuesto, yo empecé en el año 2006 con el Quito, Mito y Leyenda, junto trabajando con una productora hermana que tenemos ahí en Quito, JB Producciones, de mi amigo y director Jorge Bastidas, iniciamos el Quito, Mito y Leyenda, luego produjimos una película en Guaranda, otra en Ambato, y ahora estamos trabajando, y después empezamos a trabajar independientemente, regresé a Cuenca y empecé con la colección Cuenca, Leyenda y Tradición durante tres años consecutivos, porque yo quería hacer un solo DVD, pero me topé con que Cuenca tenía muchas más leyendas que contar, entonces salieron tres DVDs y aún hay más, la colección va a tener cinco DVDs, y todavía están dos en pendiente, aunque ya tengo los derechos de autor de quienes crearon estos cuentos, vamos a terminar con dos DVDs más. Luego de eso, seguí haciendo leyendas y tradiciones a manera de cuentos para niños, he hecho dos documentales de Cuenca turísticos, y el año 2016 estuve ya en la Amazonía ecuatoriana filmando, grabando el primer largometraje, rodado 100% en la Amazonía ecuatoriana, puntualmente en la provincia de Morona, Santiago. No era una leyenda, no tienen mucha leyenda, pero sí se hizo una película costumbrista mostrando las fortalezas, las costumbres, la identidad y el paisaje paradisíaco que tiene la Amazonía ecuatoriana, su gastronomía, que es espectacular. Eso en una película de corte costumbrista. Ahora, el desarrollar un largometraje, desconozco el tiempo de duración que tendrá este material ya terminado, por algo, el largometraje. Claro, la idea es que tenga un tiempo de duración de una hora a una hora veinte, esa es la meta a alcanzar, que tenga ese tiempo de duración de acuerdo a una recopilación de leyendas, porque no vamos a hacer unas solas, sino recopilar la mayor cantidad de leyendas puntuales de Girón y engancharlas, porque la leyenda es ficción, la leyenda es un cuento, con algo de verdad, entonces engancharlas para de esas leyendas crear una realidad enganchada en todas estas leyendas de hacer una sola película, con unas vivencias de los protagonistas que recrudezcan o recreen la leyenda como tal, la realidad de los protagonistas en la ficción de la leyenda. Ahora nosotros, poco conocimiento que tenemos sobre el desarrollo de un largometraje, bueno, pero cierta, a lo mejor, conocimiento del trabajo que realizamos en cuanto a la edición de noticias, nos damos cuenta de que esto es un trabajo bastante largo, costoso, pues editar un minuto de video, si editar un minuto es bastante trabajoso, por decirlo así, hora, hora y media y con personas, con actores y ya suponemos ya con mucho equipo, va a ser un gran despliegue y mucho trabajo que se va a requerir. Sí, bueno, en realidad el equipo es de acuerdo a los presupuestos que se manejan en el cine nacional, que es un poco más corto, pero por supuesto que viene a ser un equipo grande de producción porque se necesita que venga una persona encargada de sonido, iluminación, cámara, la parte de dirección, normalmente a mí me gusta en mis producciones hacer yo mismo cámara, es una costumbre que tengo como director que yo mismo hago cámara porque me gusta mi fotografía, el concepto que yo tengo sobre la grabación. Ahora, la edición que usted me pregunta puntualmente, sí, por lo menos, por lo menos la edición de la película dura unos tres meses, por lo menos, en que, como suelo decir, terminamos la grabación y desaparecemos del mapa y eso por lo menos, porque a veces están entusiastas, eso me pasó en Morona, Santiago, que estaba muy entusiasta sobre la película y tuve que editar la película La Parangona, que tiene una hora 42 minutos de duración, editarla en tres meses, pues, fue un trabajo maratónico, uno termina, uno termina, y recuerdo que cuando volví a Macas me dijeron estás mucho más delgado, por supuesto, la edición me costó 28 kilos, 28 libras, perdón, 28 kilos, no, una barbaridad, 28 libras de trabajo que estar todo el tiempo, sí, es largo, pero como mínimo tres meses de edición. Ahora, ¿qué pasos han dado ya para poner en marcha este proyecto, para ir solidificando ya las actividades que tienen que desarrollar? Bueno, ya está iniciado, contamos con el apoyo muy gentil del Museo Casa de los Tratados, gracias a la gentil influencia de la ingeniera Aida Abril, que nos ha abierto las puertas para poder dar un taller, porque es un detalle, todo el elenco, tanto el equipo técnico como el elenco actoral, va a ser gente de Girón, esa es la idea, no se trae actores de otras partes, excepto quienes van a guiar, quienes van a formar. Me acompaña un actor conocido de la ciudad de Guayaquil, que ha estado ya en algunos medios de comunicación haciendo actuación para televisión, que es Eric Macías, es un renombrado actor de canales prestigiosos de nuestro país y que se encargan de hacer dramatizaciones, porque hay canales que no se encargan mucho de producir sus propias dramatizaciones, entonces Eric ha participado en algunos de estos canales, bueno, en casi todos con excelente currículum, él va a ayudar a la formación actoral junto conmigo y gracias a Aida Abril tenemos el apoyo del Museo Casa de los Tratados, donde vamos a ser parte del rodaje y este taller de actuación. También tenemos el gentil aval de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI con la extensión Girón en el excelente trabajo que está brindando el doctor Milton Calle, que es el presidente aquí, tenemos el aval de esas dos instituciones y estamos esperando la respuesta positiva de la municipalidad con quien ya tuvimos reunión y que, bueno, sería el órgano más interesado en dar a conocer, porque la película va a ser 100% gironense, entonces sería el órgano más interesado en dar a conocer Girón, tanto en el aspecto cultural, la identidad, la belleza del paisaje que lo rodea, la parte turística y las fortalezas que Girón tiene para ofrecer al resto del país, entonces estamos esperando poder tener ya una conversión con el alcalde, no es que nos ha negado la reunión, no, sino que era esta semana cuando teníamos la reunión con él, luego de haberle presentado ya nuestra propuesta por escrito, ojalá el señor alcalde nos dé la apertura posible para poder realizar esto, porque necesitamos parte del financiamiento para poder llegar a esta meta, pero se lo va a hacer y eso es lo importante. Mientras tanto están ya en el curso taller. Estamos ya en el curso taller, el curso empezó el día jueves, pero con tres personas de alumnos y vamos a tener los horarios de jueves, perdón, de martes y jueves de 3 de la tarde a 4 y media de la tarde en el Museo Casa de los Tratados de Girón. Hago, si usted me permite, la cordial invitación a las personas que quieran participar, que quieran formarse como actores y participar de este proyecto, de la película 100% gironense, pues que acudan desde mañana, estamos en inscripciones en la Casa de los Tratados de Girón, desde las 2 y media de la tarde quien quiera inscribirse. Y el curso empieza a las 3 de la tarde hasta las 4 y media. Y vamos a seguir en inscripciones, tal vez esta semana y la siguiente, porque haya gente que no conozca, que no se entere todavía, entonces vamos a dar un tiempo de que todavía se puedan integrar. El curso va a durar dos meses, dos meses y de ahí empezamos ya el rodaje de la película con las personas que mejor se desenvolvieron en el curso de actuación. ¿Y el costo del curso? Tiene un costo de 40 dólares por persona fijo, o sea, igual, no es mensual, son los dos meses de curso que va a costar 40 dólares y si por alguna razón haya que pulir un poco más, nos extendemos una semanita más de curso para pulir detalles y que todo el elenco pueda participar, que sería lo óptimo. Entonces, igual no va a costar un solo centavo, es un valor fijo de 40 dólares por persona. Nos manifestaba que el curso dará conocimientos sobre la actuación, como también el manejo de equipo. Claro, por supuesto. La idea es que podamos tener un equipo técnico también que salga del curso. Hay jóvenes o hay gente mayor que les interesaría conocer cómo se hace una película. parte del manejo de cámaras, de la iluminación, de sonido, de todo lo que representa hacer una producción de cine. Entonces, aparte de enseñarles a los actores a actuar, les vamos a enseñar bases técnicas de cine, como para que después puedan aprender como una opción más de vida. Juan Pablo, ¿algo más que acotar? No sé, tal vez estoy presto para preguntas, si tal vez quisieran haya preguntas de los televidentes o preguntas suyas. Lo que sí quiero es invitarles a todas las personas a que se unan en este proyecto, porque es un regalo, en realidad, de ustedes que se convertirían. Las personas de Giron que actuaran y sean parte del equipo técnico, se convierten ustedes en ser los mejores embajadores de su tierra para el país y a nivel internacional también. Bueno, deseando éxitos, esperemos que el proyecto se desarrolle de acuerdo a cómo lo tienen planificado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y quiero agradecer a Giron porque nos han abierto las puertas y estamos empezando con este sueño, que es un sueño que ya está haciéndose realidad. Agradecemos a Juan Pablo Toral, director de CREA TV, quienes tienen en marcha el proyecto que ya nos ha comentado. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida.